Santa Cruz Agropecuario llega a ustedes gracias a muy buenos días queridos amigos bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario vamos a iniciar este programa como siempre agradeciendo a Foton de Nivol que permite desplazarse a todos los equipos de Santa Cruz Agropecuario hasta los diferentes campos productivos de nuestra región nosotros muy contentos porque estamos cargados de información especialmente preparada para usted póngase cómodo iniciamos Santa Cruz Agropecuario vamos a iniciar este programa felicitando a las gestiones de Confeagro que acompañaron el nacimiento de la Cámara Agropecuaria Industrial de Tarija nosotros junto a Roni y Jaime tenemos el privilegio y el honor de conformar la primera directiva esta Cámara hace como una demanda de todos estos productivos agropecuarios e industriales de este departamento junto a una demanda por tener una voz, por tener una representación entre autoridades departamentales, municipales, nacionales que sin duda de una forma aislada o separada era muy difícil poder llegar a ellos esperamos que con la Cámara ya no tengamos esa representación por supuesto que la unidad hace la fuerza y creo que si todos los sectores productivos e industriales empujamos este emprendimiento en la misma dirección creo que vamos a tener resultados por dos años el trabajo de la nueva directiva tengan el compromiso con Confeagro, como CAO de que va a ser estrecho, va a ser enlazado cuando desean juntarnos, cuando tengamos problemas en conjunto cuando querramos capacitarlos para transferirnos la tecnología recientemente Santa Cruz también está ingresando a la uva de la mesa porque de repente nos han enseñado los hermanos tarijanos y es bueno el apoyo que necesitan felicitarlos nuevamente y decirles que nuevamente contentos de estar en Tarija La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo presentó su informe con mayor producción e incremento en el tema de las toneladas de grano sin expandir la frontera agrícola El 2023 ha marcado en nuestros calendarios no solo como un año de recuperación y resiliencia sino como el año que hemos alcanzado un récord en la producción de alimentos estratégicos en la última década La cifra que resuena en nuestros campos y que ahora anunciamos con orgullo Este año 2023 hemos obtenido una producción total de 5.8 millones de toneladas de grano principalmente soya, sorgo, maíz, trigo, girasol y chía Este número representa un incremento del 29% con respecto al año anterior Lo más destacable de este logro es que se ha alcanzado sin la necesidad de expandir nuestras fronteras agrícolas Hemos logrado más con lo que ya tenemos Como decía, gracias a las mejores condiciones climáticas que nos han favorecido este año principalmente en la campaña de invierno generando un récord en el cultivo del sorgo En términos económicos, la producción de granos de este año ha generado un movimiento de al menos de 1.800 millones de dólares de ingresos para el país reafirmando la fortaleza de nuestro sector y de la cadena productiva de alimentos A pesar de que en los resultados económicos ha habido una pequeña disminución principalmente por el valor de las exportaciones de las oleaginosas hasta septiembre de este año debido a la fluctuación de los precios internacionales desde el punto de vista productivo ha sido todo un récord Pero así y todo mantenemos altísimos niveles de ingresos de divisas consistentes y renovables cada año para el país El incremento en superficie es mínimo, casi imperceptible Eso gracias al consciente y responsable manejo de nuestra expansión Siempre cuidadosa, asegurándonos que cada hectárea bajo nuestro cuidado sea utilizada de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente Estamos con una superficie de siembra de al menos de 1.300.000 hectáreas actualmente en cada campaña, tanto de verano y de invierno lo que descarta cualquier ampliación agresiva de la frontera agrícola Si comparamos por ciclo productivo, la campaña de verano 2022-2023 ha producido cerca de las 3 millones de toneladas de grano de soya, maíz y sorbo que representa un 4% de incremento con relación al verano anterior En la campaña de invierno 2023 se logró producir nuevamente casi otros 3 millones de toneladas de granos de invierno principalmente de trigo, girasol, maíz, chía, sorbo y soya con un incremento del 69% de relación al invierno anterior Esto muestra también que como sector productivo estamos en condiciones de dar una respuesta de corto plazo para aumentar más la producción de alimentos garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para las exportaciones que significan divisas para el país Frente a nosotros se presenta una oportunidad de fortalecer más nuestra posición asegurando que los avances de biotecnología y prácticas sostenibles sean la norma y no la excepción es por ello que insistimos en la necesidad de una agenda productiva que fomente el desarrollo tecnológico y la sustentabilidad de la mano con políticas públicas y que apoyen a nuestros productores Un hecho no menor importante ha sido la aceptación de los países de Bolivia al MERCOSUR El MERCOSUR está compuesto por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay los países productores de la región Todos esos países cuentan con una amplia aceptación y aprobación de biotecnología Como productores estamos seguros que podemos competir pero necesitamos las condiciones Mirando hacia el futuro tenemos la capacidad de responder con agilidad a las demandas de alimentos tanto para el mercado interno como para la exportación pero solo es posible si continuamos trabajando juntos sector público y privado para crear condiciones que potencien nuestra productividad y competitividad En conclusión y muy contentos y felices el año 2023 ha sido mejor comparado con los años anteriores como lo mencioné los problemas de sequías y de heladas Estamos preparados para los años que vienen esperemos que sean igualmente fructíferos con una visión clara y un compromiso compartido Continuaremos alimentando a Bolivia y contribuyendo al bienestar económico de nuestro país Muchas gracias Una nota que realmente nos llenó de beneplácito Fue la nota que logramos en la oportunidad de los 15 años de Salford esta empresa que hace bastante tiempo le da soluciones forrajeras a nuestro sector para producir más carne y leche para el país Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Sean bienvenidos Presidente del Consejo Presidente de FEDEPLE a toda la comitiva de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros Queridos clientes, proveedores, familia y sobre todo ustedes que son todos clientes especiales Sean bienvenidos y estamos muy felices de recibirlos a todos ustedes quienes han sido testigos de este trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo Venir a celebrar 15 años de una empresa que empezó con un sueño definitivamente es una alegría Juan Carlos, hemos construido una empresa de la que vos sos el autor y que realmente es una linda empresa reconocida en el mercado por la calidad de trabajo que hace La innovación tecnológica la aplicación de esa gran tecnología para hacer la producción de forrajes a gran escala Contribuyendo para el mejor la mejor alimentación de nuestros animales Y siempre al lado de su familia sus amigos aquí apoyándolo de todo corazón, muchas felicidades Hermano querido, vengo a festejar con vos tus éxitos Quiero agradecer primeramente a Dios agradecer a Sandreta a mis hijos por haber tenido esa enorme paciencia mientras este loco conseguía lo que ha conseguido hasta ahora Sin ellos no fuera posible Este sueño no termina aquí porque estamos nosotros preparando una Salford para 30 años más ¿Y cómo va a ser eso? Con lo que viene atrás Soy un bendecido Muchas gracias Continúe siendo tan, tan parejo en su desarrollo en su profesionalismo 15 años de la empresa y bueno, vinimos a acompañarlos ya que hace mucho que lo conocemos Les deseamos el mayor de los éxitos en este emprendimiento bueno, son 15 años pero bueno, una empresa pionera en lo que es forrajes conservados acá en Bolivia La entrega también de reconocimiento de instituciones personas, amigos que han venido a acompañar a Salford en estos sus 15 años Soy Luciano Toldo Presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajero Para nosotros la verdad que es fundamental poder acompañarlo Él estuvo siempre en nuestra Cámara es nuestro delegado en Bolivia así que estamos muy muy contentos de poder estar acá la verdad que es que nos pone muy feliz Otorga el presente reconocimiento a la empresa Salford por los 15 años de aporte con soluciones forrajeras al sector agropecuario especialmente al sector lechero de Santa Cruz Una gratisima felicitación por los 15 años de gran trabajo al servicio de la ganadería de Santa Cruz que estamos muy contentos como compañeros de la promoción 84 de Moyurina y muy orgullosos de tener un compañero un emprendedor Otorgamos este reconocimiento para Salford pionera en el servicio del silaje por sus 15 años de trabajo y dedicación brindando el servicio de calidad y contribuyendo de gran manera al sector agropecuario de nuestro país A toda la gente que ha hecho posible que Salford se convierta en los pioneros y que le ayuden a este pueblo a conservar el forraje para producir más alimentos para este país Una empresa importante que ha aportado que ha inyectado tecnología a nuestra agropecuaria al sector ganadero Felicitarlo por los logros alcanzados Fructífera labor de apoyo al sector ganadero Con mucho sacrificio ha llegado a donde ha llegado esta es la muestra de todo eso El gran esfuerzo trabajo y pujanza de ello de mi cuñado Choco Deseo el mejor de los éxitos y que bueno Dios nos siga bendiciendo a él y a la familia Siendo punta de lanza en todo lo que lo que él emprende todo lo que hace Salud en esta noche Solfor crece por el trabajo profesional el trabajo honesto el buen encilaje que se entrega al productor para que alimente sus animales así que los que se ponen en sus manos pueden estar tranquilos que van a tener un buen producto La proyección de Solfor es continuar con las capacitaciones continuar en busca de esa nueva tecnología para seguir haciendo que el forraje conservado sea algo que te siga haciendo ganar más carne y más leche Queremos a todo el mundo festejando estos 15 hermosísimos años ahí va con todo ritmo y ya saben cuál es ¡Vamos! ¡Vamos! Que vive el canva Carnavalero por tradición Canva, que vive el canva De pura siena y gran corazón, de pura siena y gran corazón, de pura siena y gran corazón. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Queremos invitarlo a usted que nos está viendo en este momento a que visite las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario. Las redes sociales más grandes y completas del sector productivo en Bolivia. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también estamos en TikTok. Con más de 76 mil seguidores totalmente productivos. Agrónomos, ingenieros comerciales, empresarios, gerentes, productores, tanto ganaderos, agrícolas, porcinocultores, avicultores. De todas las ramas afines del sector productivo se encuentran en las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario. Lo esperamos. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario. Alto nivel de vigor y pureza. Semilla de trigo Premium Motacu de Prina. Productividad garantizada. Contáctese y reciba nuestro asesoramiento. 756-09809 755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo Nutrisol Plus de Solkifar El Nutrisol trae diferentes elementos necesarios para producir bien. Tanto en la zona de la Chiquitanía como la zona del norte. Es un producto hecho para ser aplicado al momento de la siembra. Con elementos como nitrógeno, fósforo, un alto contenido, potasio, azufre, manganeso, zinc y boro. Fertilizante de base equilibrado con elementos esenciales para las plantas. Enriquecido con micronutrientes especializados. Como Solkifar hemos visto la problemática en diferentes zonas. Eso nos ha motivado para poder ofertar a los agricultores diferentes formulaciones de acuerdo al cultivo y de acuerdo a las necesidades del suelo. Tenemos suelos bastante frágiles que debemos cuidarlos tanto en el tema de manejo como de fertilidad. Para asesoramiento técnico llámenos al 713-62517 Solkifar. Soluciones químicas. Amigo ganadero, en este momento ideal para la siembra Totalpec le da la oportunidad de producir ahora y pagar después. Compre la mejor semilla a plazos. Germisul, la semilla de confianza del ganadero productivo. Compre sus semillas ahora y pague con un plan personalizado a sus necesidades. Totalpec, total tecnología para el agro. Con los inoculantes de Risobacter se logran rendimientos mayores al 5%. Un retorno de la inversión superior al 50%. El 23% de las hojas del mundo ya lo sabe. Vos, ¿ya lo comprobaste? No. Fuerda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te enviará un código por SMS. Coloca el código y te mostrará tu resumen de entregas. Si quieres ver el detalle de tus entregas de grano a través de celular o computadora, solicita a tu comercial asignado tu usuario y contraseña para el acceso Agricultor Alicor. Ingresa a solucionesagricolas.alicor.com.boc y coloca tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que accedes, te pedirá cambiar tu contraseña. Coloca el código de agricultor que quieras ver, la campaña y las fechas que quieres consultar y dale Buscar. Podrás ver tus entregas detalladas. Puedes filtrar la información como desees. Para descargar el archivo, ve a la casilla de opciones, exportar archivo y escoge el formato que desees. Marca descargar y tendrás el archivo de tus entregas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las empresas que vienen trabajando y haciendo desarrollo para cuidar nuestros suelos e incrementar la producción están presentes aquí en Santa Cruz Agropecuario. Y este es el caso de Solkifar, que presenta Nutrisol Plus, un fertilizante de base para incrementar la producción en nuestro cultivo y apoyar el cuidado de nuestros suelos. Estamos en la zona de la Chiquitanía, viendo algunos suelos y las características de los mismos. La coloración, textura, pH que es muy importante y bueno, obviamente apoyados con análisis de suelo. Los suelos de la Chiquitanía, la verdad que son suelos altos contenidos de hierro, por eso es la misma coloración rojiza que tienen. Y eso pues nos da muchas pautas de las características macro de los mismos, pH bajos, deficiencias en contenido de calcio, magnesio. Por eso es que tenemos que usar correctores de suelo, dependiendo, como digo, de la deficiencia que tengan cada uno de ellos. Por eso es que es importante hacer estudios de suelo para conocer más a profundidad la problemática y cómo poder solucionarlo. Hemos visto la necesidad de crear un producto que se adecue, tanto a esta zona como a otras zonas, productos a base de fósforo. Tenemos el Nutrisol Plus, que es un producto que tiene nitrógeno con un alto contenido de fósforo. También trae potasio, trae azufre, trae manganeso, zinc y boro, que son faltantes en esta zona. En otros suelos, como los del norte, se ha ido incrementando, haciéndose más notoria la deficiencia, por ejemplo, de boro, de zinc. Entonces, es un producto que está hecho para estos tipos de suelos donde ya se viene trabajando desde hace bastantes años. Y suelos nuevos en el tema agrícola, como la zona de la Chiquitanía, concentraciones, como digo, de elementos necesarios para producir bien. Solkifar tiene una empresa amiga, una empresa que los va a apoyar en las necesidades que tengan ustedes en su cultivo, en su suelo. Si tienen un análisis, nosotros podemos formular de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Si necesitan un poco más de fósforo, más de potasio, más de azufre, nosotros podemos adecuarnos a las necesidades de cada uno de ustedes, dándole la facilidad de tener un producto que ustedes directamente pueden aplicarlo al suelo y no tienen la necesidad o el trabajo adicional de estar haciendo las mezclas en campo. Nos invitamos a todos ustedes, a todos los agricultores que precisen de este tipo de soluciones, a visitarnos en nuestras oficinas, nosotros vamos a estar gustosos en atenderlos y ayudarlos y más colaborar con las soluciones a las necesidades. Queremos presentarles a continuación la nota que logramos en una empresa que realmente le pone el hombro a la producción de semillas en nuestro país. Visitamos los campos de Prina, allá en Pailón Sur. Señores, aquí en la zona de Cordillera, hoy quiero presentarles un lote de trigo para semillas con 122 hectáreas. Realmente, ustedes van a ver un alto potencial, una calidad importante en este grano. Desde los inicios, Prina ha tenido que invertir metiendo energía más de 90 kilómetros hasta la propiedad para poder producir la semilla que tenemos. Estamos en unos suelos muy ricos, pero obviamente, como todos sabemos, una zona de baja precipitación. Entonces, la empresa ha tenido que invertir para poder incorporar riego para poder producir en estos sueldos. ¿Cuántos pivotes lo que tienen? Y contanos cómo es el trabajo. Hoy por hoy tenemos ocho pivotes de 124 hectáreas cada pivote. Tiene su propio pozo, su propia bomba, su propio motor y obviamente su propio transformador de energía que son totalmente independientes cada uno. Bueno, nosotros aquí en Prina hacemos semillas de trigo en esta ocasión, con los productos de primera calidad. Hacemos tratamiento de semillas con productos biológicos, también hacemos coninoculaciones. Como ven, este trigo ha sido bien cuidado, no se ve enfermedades, nada, porque nosotros sembramos en otra época. Y en otros campos, si están con otras enfermedades, entonces ya nosotros nos provenimos. Es bien atendido este trigo, para que tenga buena calidad de vigor, germinación. También hacemos fertilizaciones en los diferentes estadios del cultivo, para que tengan buena calidad las semillas. Todos los riegos son tecnificados. Este es el comando manual. Acá podemos hacer las mismas funciones que podemos hacer desde la oficina. Podemos regular lámina de agua, velocidad del equipo, programaciones de ángulos de riego. A través de la aplicación que tenemos en el teléfono, podemos observar el fusionamiento de los pivotes y hacer un seguimiento en cualquier parte del país. Vale aclarar que a través de la aplicación no se puede alterar o manejar o operar el pivote. Es únicamente del mando central, manual y de la oficina. ¿Cómo es el tema de la siembra, el tema de la cosecha, cuál es el manejo? Antes de sembrar, nosotros lo que hacemos es regar, para entrar con una humedad adecuada a la siembra de trigo. Nos caracteriza el manejo en cuanto a sanidad y fertilización en estadios adecuados. En cosecha también somos muy cuidadosos en el tema de humedad de cosecha. Monitoreamos a diario, una vez cegado el trigo. Cuando estamos en parámetros de 14-15% de humedad de trigo, empezamos la cosecha. Estamos pendientes en cuanto a daño mecánico y las regulaciones adecuadas. Una vez cosechado, tardamos 10 a 15 minutos en llegar a planta, con las bolquetas, con los camiones. En ese mismo instante se hace la prelimpieza y seguidamente el beneficiamiento de la misma. Eso beneficia en cuanto a calidad de semilla, en los cuidados, en el tiempo, en los equilibrios en cuanto a humedad del grano. No solamente en la semilla de trigo, también en la semilla de soya. Tenemos una excelente calidad porque aquí en Prina somos obsesivos con la calidad de semilla. Señores, yo quiero que ustedes aprecien en pantalla la alta calidad y la sanidad que tiene este trigo, que se va a convertir en semilla para la producción de harina, que se va a convertir en pan para los bolivianos, gracias a la apuesta del empresariado, a la apuesta de gente como Prina, que le pone realmente tecnología de punta para la producción de alimentos de este país. Después de ocho años en la justicia, peregrinando de un lado al otro, los menonitas están realmente cansados de que continúen estafándolos. Este es simplemente un ejemplo de todos los problemas que tiene esta cultura menonita por confiar mucho en las personas. Ocho años en busca de justicia para sus productos. Mi nombre es Miguel Pérez Uquiza, yo soy abogado. Nos trae una estafa de la cual fueron víctimas los menonitas de la colonia Nueva Esperanza. Los engañaron, los estafaron en el año 2015 con una cantidad de 54 toneladas de semillas de sésamo en un monto de 109 mil dólares y un poco más. Venimos nosotros litigando con este tema desde el año 2015. Pasan ocho años y hasta la fecha las víctimas no han sido resarcidas en sus daños. Los acusados son dos, uno de ellos es de Nacionalidad Paraguaya, Isidro Ornés Valiente. Con relación al coacusado, Luis Fernando Raldes Sosa, este hombre fue el que tenía bajo su custodia en su depósito las semillas de sésamo. Don Luis Fernando Raldes, que ha sido acusado a una pena de tres años, ha sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena. Ha empezado a esconder sus bienes, ha transferido el inmueble, ha pretendido y pretende retirar una fianza económica con la cual estaba en libertad durante el transcurso del proceso penal, que es una fianza de 20 mil bolivianos, que está en el tribunal décimo de sentencia donde se tramitó el proceso penal y que los jueces en ese tribunal habían ordenado que esa fianza se la devuelvan al... Al que fue sentenciado. Al que fue sentenciado. Cuando en realidad esa fianza no podían devolvérsela, puesto que tiene que ir a resarcir los daños civiles. En el caso de la colonia Nueva Esperanza, estos menonistas son adultos mayores, son personas de más de 70 años. Entonces no puede ser que el sistema judicial no proteja a estos ciudadanos. En el tribunal de sentencia la suspendieron, las audiencias hemos tardado como cinco años en que se tramite en primera instancia este juicio. De manifestarle al Poder Judicial, al órgano jurisdiccional, a los jueces y a los vocales que tomen conciencia. Imagínense, ellos han sido privados de un monto de 109 mil dólares que era su capital de trabajo con el que ellos sembraban. Y este hombre, don Luis Fernando Raúl de Sosa, es un hombre que no tiene ni la mínima intención de poder buscar una conciliación. Él es el que se ha beneficiado con las semillas de sésamo. A las autoridades jurisdiccionales y al ministro de justicia que se conduela de estos menonistas. Tienen familia, tienen mujeres, tienen hijos, ellos viven de la cosecha. Ahora la audiencia se ha suspendido en la sala penal primera. Es una audiencia donde nosotros hemos demandado la reparación de daño y la jueza ha calificado los daños en la suma de 82 mil 200 dólares y el condenado ha apelado todavía de esa resolución. Entonces ahora tenía que haberse considerado la apelación y la han suspendido por falta de magistrados, de vocales en la sala penal primera. Entonces así estamos, la justicia está así, lamentablemente. Necesitaríamos un cambio en la administración de justicia. Conocemos expedientes que tardan seis meses, ocho meses en resolverse en segunda instancia. Llegan a tardar hasta un año. Hay jueces que retienen los expedientes para evitar un auto interlocutorio. Los retienen dos, tres meses, cuatro meses. Sería bueno que funcione el Consejo de la Magistratura. Hay un órgano de transparencia en el Poder Judicial. Hay un órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de los plazos procesales. Pero le comento que no funciona nada. Nos vamos al segundo corte comercial y como siempre queremos agradecer a todos los medios de comunicación que componen la red de Santa Cruz Agropecuario. Esta red que se ha conformado especialmente pensando en llevar toda la tecnología y transportar todos los conocimientos y la experiencia desde los equipos de Santa Cruz Agropecuario hasta las diferentes provincias. Esos propietarios de canales de televisión y radioemisoras que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue con toda la información y la tecnología hasta usted que es la persona que produce el alimento para nuestro país. Un fuerte abrazo a la red de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Estimado productor, desde el Programa Nacional de Sanidad Viar del Senasac nos dirigimos a ustedes ante la amenaza de la enfermedad de influenza aviar presente en América. Todos los productores y comercializadores avícolas debemos colaborarnos para minimizar el riesgo de ingreso de este virus a Bolivia. Trabajemos juntos por la soberanía alimentaria del país y alcancemos nuevos mercados de exportación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el doctor Johnny Herrera ¿Qué tipo de malezas son las que tiene predominante aquí en la propiedad? Bueno, aquí estamos con las malezas más duras que el productor no quisiera tener en su propiedad. Estamos con el paichané chiquitano, con el espino blanco, con el tutumillo. Sabemos que las malezas no compiten por agua, por luz y por nutrientes. Y teniendo en malezado el potrero me disminuye la carga animal. Hicimos en marzo aplicaciones probando Magnitude. ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vio el performance del producto? Este producto me pareció muy excelente y me barrió todo el potrero. Y de aquí en adelante yo utilizaría este producto que me causó muy buena expectativa. Vi el de 7 a 10 días ya la hoja amarillándose. Y a los 60 días ya estaba necrosado hasta el suelo. Doctor, ¿en qué le beneficia el tener los potreros libre de maleza? Los beneficios que me dan es mayor cantidad de forraje y mejor calidad de pastura. Y esto me genera mayor rentabilidad para la propiedad. Amigos agropecuarios, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafas, fotocromáticos con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. ¡Suscríbete al canal! Amigo ganadero, en este momento ideal para la siembra, Totalpec le da la oportunidad de producir ahora y pagar después. Compre la mejor semilla a plazos. Germisul, la semilla de confianza del ganadero productivo. Compre sus semillas ahora y pague con un plan personalizado a sus necesidades. Totalpec, total tecnología para el agro. Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina. Varedad cultivada con los estándares más altos de calidad y con un riguroso proceso de selección. Alto nivel de vigor y pureza semilla de trigo premium Motacú de Prina, productividad garantizada. Contáctese y reciba nuestro asesoramiento 756-09809-755-61564. Para mayor información visite www.prina.com.bo Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario A continuación, queridos amigos, queremos presentarles la nota de Santa Cruz Agropecuario y la región agropecuaria visitando las instalaciones de BAF en la Argentina. Santa Cruz Agropecuario y la región agropecuaria viajaron a la Argentina por invitación de BAF. Quiero agradecer la invitación de la empresa BAF. Hoy nos vamos a Buenos Aires a conocer toda la tecnología productiva en defensivos agrícolas y en semillas que tiene la empresa BAF. La visión de la Comitiva de Periodistas de Sudamérica era visitar dos lugares importantes para la multinacional. En primer lugar, conocer el Centro de Desarrollo Tecnológico de Rojas, ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde la empresa se dedica a innovar en semillas, productos y tecnologías para la protección de los cultivos y soluciones digitales, realizando trabajos de investigación y desarrollo tanto para Argentina como para distintos países del mundo. Este sitio es un punto de referencia a nivel local, regional y global para que las soluciones que ofrece BAF a los agricultores sean investigadas en distintos ambientes agrícolas antes que lleguen al mercado y a los productores. Posteriormente se visitó la planta productiva en Santo Tomé, ubicada en la provincia de Santa Fe. La única que tenemos en América Latina es un orgullo para decirnos nosotros en todo lo que tiene que ver con formulaciones biológicas. Es una planta que ya tiene 10 años dentro del grupo BASH. Tenemos un equipo altamente especializado para ofrecer a nuestro agricultor soluciones de este tipo para el árbol. Esta planta está compuesta por 25 personas. La gran parte de esas personas son personas con un expertise técnico muy importante. Nuestro compromiso social está vinculado a también interactuar con las comunidades en las que estamos insectos. BAF está en Argentina desde hace más de 73 años. La estrategia de la empresa pone al productor agropecuario en el centro y busca el mejor equilibrio entre la productividad agrícola, las necesidades de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. El equilibrio solo puede alcanzarse con un fuerte compromiso hacia la sustentabilidad, la innovación y la digitalización, que en BAF son pilares estratégicos. Bueno, con BAF tenemos distintas tareas, digamos, acordadas. Una de las principales tiene que ver con los estudios de perspectiva, es decir, proyección a futuro de cuál puede ser el tamaño de la producción de los distintos granos. Ahora estamos también en un trabajo a 10 años, analizando el potencial del mercado de insumos para protección de cultivos. BAF trabaja en foco de sistemas de cultivo. En el caso de Argentina, el eje es el sistema de cultivo de soya, maíz, trigo y girasol. Mientras que en Brasil, el sistema prioritario queda conformado por soya, maíz, algodón y arroz. Una nota que nos llena de orgullo. La genética boliviana en producción de carne brilló en Brasil. Nelore Fest. Y ahí estuvieron nuestros representantes. Noche de gala para los productores pecuarios de la región. En la ciudad de Sao Pablo, Brasil, se llevó a cabo el Nelore Fest 2023, evento que galardona a lo mejor de la genética Nelore de Brasil, Paraguay y Bolivia. En lo que corresponde a Bolivia, los destacados fueron los siguientes. La empresa fridosa fue reconocida por la Asociación de Criadores de Nelore de Brasil como frigorífico aliado de la raza en la región. Medalla de oro al mejor lote de carcasas de hembras. Haciendas Ganaderas Chiquitanas S.A. Medalla de oro al mejor lote de carcasas de machos. Jorge Lorenzo Kefer González. Ambos productores obtuvieron la mayor nota del año. Medalla de oro a la mejor ganadería de machos y hembras de pasto. Matías Onen Millada, Hacienda San Martín. Medalla de oro a la mejor ganadería de machos y hembras de pasto y suplemento. Gilberto Chávez Justiniano, Cabaña Marisol. Medalla de oro a la mejor ganadería de hembras de confinamiento y medalla de bronce. Mejor ganadería de machos de confinamiento. Marcelo Fernando Muñoz Áñez, Hacienda Chaco Chico. Medalla de plata mejor ganadería de machos de confinamiento. Andrés Avedra Ponte, Hacienda Sonia Pilar Norte. Medalla de oro mejor ganadería de machos de confinamiento. Mario Ignacio Anglarín Serrate, ganadería El Trébol. Maravillosa para nuestras redes sociales que fican para la historia de la agropecuaria de América Latina. Y ahí están los mejores del circuito Nelore de cualidad de Bolivia en 2023. En lo que corresponde a la puntuación a nivel Sudamérica, el quinto lugar en el mejor lote de carcasas de hembra fue para Marcelo Fernando Muñoz Áñez de Hacienda Chaco Chico. La Hacienda San Roque de Alejandro Antelo Parra obtuvo el quinto lugar en el mejor lote de carcasas de machos. Mención aparte y muy especial merecen. La cabaña Santiago que fue distinguida como mejor criador y mejor expositor Nelore del ranking de las razas cebuinas de Bolivia 2022-2023. La cabaña Sausalito que obtuvo los reconocimientos de Medalla de Oro, mejor nuevo expositor Nelore. Medalla de Plata, mejor nuevo criador Nelore. Medalla de Bronce, mejor expositor Nelore. Felicidades a todos por dejar bien en alto la genética boliviana. Felicidades a todos por dejar bien en alto la genética boliviana. En general lo que se aprobó es decir que Fegasacruz tenga que hacer un sistema sanitario, que es lo que corresponde a nivel departamental de la mano de las aprobaciones y los convenios que tengan que hacerse con el Senasacruz. Nosotros hemos asistido por parte del Puente a esta asamblea donde se pretende tener una gestión de cobro y de aportes y también crear un plan sanitario muy necesario para nuestro sector. En esta asamblea se ha podido dejar en concreto que hay una vida institucional que hay que proteger, que hay que cuidar, que Fegasacruz y sobre todo la fortaleza que tienen las asociaciones para cuidar la sanidad de nuestros animales. Debemos hacer una inversión, debemos aportar, pero también debemos consensuar con el productor cuáles son esas líneas de aporte. Y se quedó en claro de que no está aprobado un monto en este momento debido a que hay que dar a conocer a los productores de cómo y por qué se va a hacer una gestión de cobro ante la gestión sanitaria que pretende hacer las asociaciones con Fegasacruz. Y es por eso que hoy no se ha aprobado monto, porque muy seguro de lo que estamos diciendo es que debe consensuarse con el productor y debe dársele un informe en qué se quiere invertir, cómo se quiere invertir y cuáles van a ser esos sentinelas sanitarios, esos veterinarios, esa parte administrativa, ese planteo administrativo que va a acompañar una ruta de aquí en adelante con nuestro estatus sanitario de no vacunación. El estatus y libres de aftosa sin vacunación o con vacunación y el de compartimento, porque las cabañas están como compartimento aquí en Santa Cruz, es el que nos ha permitido exportar. Hoy estamos con una delegación de Cuba que está llevando por tercera vez material genético para Cuba y llegamos nosotros de reuniones en Guatemala con gente del sector privado de Guatemala, con ministro, viceministro, donde ya concretamos todo lo que es protocolo documental. El día domingo llegan para hacer inspección, lunes, martes y miércoles, a los laboratorios, a las centrales y cuál es el nexo que tienen las cabañas. Hay un apuro de parte de Guatemala y Bolivia de concretar este protocolo, porque también ya Guatemala el próximo mes cambia de gobierno, entonces el apuro está que ya que se trabajó un año entero en poder concretar y cumplir todo lo que nos requerieron, que podamos finalizarlo hasta este año. Y a razón de nuestra visita a Guatemala y de este protocolo que se está abriendo, ya está con la solicitud de nuevo Costa Rica, Panamá, Honduras, entonces seguimos en ese camino de abrirles más puertas a nuestros socios para que puedan comercializar su genética. ¿Qué información manejas sobre la exportación ya de carne a Chile? Hay intenciones de veredinas de Chile de llevar carne, se cumplió de parte del CENASAC todo lo que requirió Chile, incluso una solicitud de aclaración que ya la cumplieron también. Es una necesidad de los chilenos de comprar carne, entonces eso nos ayuda y nos facilita para poder hacerlo lo antes posible. ¿Se vienen nuevas elecciones y hay candidatos en CENASACRU? Con seguridad que sí, Pablo, aquí lo importante es que nosotros primero definamos un horizonte, definamos objetivos claros para nuestra institución, para que sigamos siendo fuertes como institución CENASACRU, y sobre todo las asociaciones que ahora tienen un reto muy grande sobre el tema sanitario. Nos vamos al tercer corte comercial, pero no sin antes agradecer a todas las empresas e instituciones que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta ustedes. Hace bastante tiempo, 17 años exactamente, que nosotros podemos llevar toda la información y la tecnología hasta sus hogares gracias a estas grandes empresas que hacen posible que nosotros continuemos trabajando para usted. Acompáñenos a ver sus anuncios. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Nutrisol Plus de Solquifar El Nutrisol trae diferentes elementos necesarios para producir bien, tanto en la zona de la Chiquitanía como en la zona del norte. Es un producto hecho para ser aplicado al momento de la siembra, con elementos como nitrógeno, fósforo, un alto contenido, potasio, azufre, manganeso, zinc y boro. Fertilizante de base, equilibrado con elementos esenciales para las plantas, enriquecido con micronutrientes especializados. Como Solquifar hemos visto la problemática en diferentes zonas, eso nos ha motivado para poder ofertar a los agricultores diferentes formulaciones de acuerdo al cultivo y de acuerdo a las necesidades del suelo. Tenemos suelos bastante frágiles que debemos cuidarlos, tanto en el tema de manejo como de fertilidad. Para asesoramiento técnico, llámenos al 713-62517. Solquifar. Soluciones químicas. Somos un buffet de abogados con principios, con valores. Contamos con un servicio garantizado y especializado en el sector agropecuario. Realizamos trámites en el INRA, trámites de saneamiento, de actualización de predios, fusiones de predios en el SEDACRUZ, todos los referentes a su maquinaria pesada, trámites en el SEDACRUZ, trámites de sustancias controladas, hacemos la inscripción de nuevos registros de diésel, gasolina, hacemos también los procesos en la ABT, asesoramos a nuestros clientes para los procesos de quema, los procesos de desmonte, actualizaciones de permisos de POP, actualizaciones de permisos de PDM, todo lo que sea relacionado al sector agropecuario, nosotros le ofrecemos un buen servicio de calidad. Para que ustedes confíen y terminemos de buena manera sus trámites. Con los inoculantes de Rhizobacter se logran rindes mayores al 5%, un retorno de la inversión superior al 50%, el 23% de las hojas del mundo ya lo sabe. Vos, ¿ya lo comprobaste? ¿Tienes problemas con Dichelops como deficiente control de adultos con insecticidas tradicionales, aumento de dosis sin resultados favorables, poca residualidad de los productos, y rápida repoblación de ninfas? Usa un producto diferente y de excelente calidad. Usa a Transform. Es una excelente herramienta para rotar los productos tradicionales. Posee una excelente residualidad y control eficiente sobre ninfas de chinches. Transform es selectivo a insectos benéficos. Transform es diferente. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Dos manos no bastan. Para lograr un cambio, dos manos no bastan. Para preservar la tierra, para asegurar que no falten los alimentos, y garantizar mejores condiciones de vida a las futuras generaciones, se necesitan de todas las manos. Los productores no somos unos cuantos. Somos muchos. Somos la primera línea contra una crisis que afecta al mundo entero. Con tecnología, con esfuerzo y respeto, la CAO suma todas las manos que luchan por el país. Nos nutrimos de la experiencia de los demás, para generar ecosistemas de bienestar. Estaba en un lugar donde produce el durazno. Es bastante sacrificado. Imagínense que hay que levantarse en la mañana para poder cosechar el producto, luego seleccionar, hacer llegar en buena calidad hacia los mercados, hacia el consumidor. Es difícil, es difícil. Y aquí el pequeño productor, pues lo único que espera es la cosecha, produzca para poderse sostener. Se produce harta papa de aquí y esto es lo que abastece mayormente en Santa Cruz. De aquí sale harta producción y eso es para las familias de allá, para la alimentación de ellos. Sembramos poco, pero somos varios productores, digamos. Así que entre todos aquí nos apoyamos. Y agradecer en realidad a la CAO, que se está preocupando por los valles cruceños. Tenemos 375 animales en total y entregamos diario de leche 1300 litros. Esto es, como usted dice, un elabón de la cadena. La calidad de la leche se garantiza por el manejo que hacemos generalmente, que la leche tenga calidad. Estamos con una calidad de triple A. De triple A que son 3. Como es triple A, tiene que estar fría, tiene que estar sin celdas automáticas elevadas y limpia y limpia. Esos son los 3. Nosotros somos cañeros hace ya por lo menos unos 20 años. Toda mi familia es como un negocio familiar. Todo con la tecnología. Ya tenemos el uso de drones, ya la cosechadora ya es mecanizado, la siembra también ya es más mecanizada. El cultivo de la caña de azúcar, nosotros normalmente siempre lo vemos en la bolsita que dice ahí, 5 kilos o un kilito de azúcar en la mesa, pero es un trabajo laborioso, con paciencia. La CAO aglutina a 70 mil afiliados, la mayoría pequeños y medianos productores, manos valientes y trabajadoras que se unen para garantizar la provisión de alimentos en el país. El trabajo no es fácil, pero juntos logramos grandes resultados. Y es que en el campo, todos nos damos la mano. Siempre el campo, el campo es lo mío. No lo cambiaría. Finalizamos como siempre una hora más de información agroproductiva aquí en Giga Visión. Santa Cruz Agropecuario recorre los campos productivos gracias a Nibol con su producto, Fotón, esa camioneta que permite desplazarse a todos los equipos de Santa Cruz Agropecuario. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana, ahí en la región, en la zona, la provincia productiva donde usted se encuentra. Santa Cruz Agropecuario llegó a ustedes gracias a Bayer, Yacto, Solkifar, Alicor, Corteva, Rizobacter, Región Agronegocios, Nibol Fotón, Totalpec, Harder, Microforte, Productive South, Prina, Ben Buster, Santa Cruz Agropecuario.